Consejos sobre la boca, la salud bucodental que son importantes y sobre todo en las edades tempranas hablamos de los niños. Bueno, vamos a continuar con más cosas y vamos a contarles algo que les interesa. Vamos a hablar también, por supuesto, del consumo de vino en verano, el vino fino que también se consume en verano. Así que no se lo pierdan. Cooperativa San Jerónimo de Moriles. Hoy tenemos aquí al presidente de la cooperativa, Juan Pérez, y a Francisco Fernández, tesorero de la misma. Juan Francisco, muy buenas. Buenas. Bueno, hay que beber también en verano. Sí, lo que pasa es que no estamos habituados a beber vino en verano y es muy fácil y se bebe mejor. Que incluso en el invierno cuando hace frío, sí, pero el vino cuando lo cortes y lo metes en el frigorífico, que se ponga fresquito, el vino está estupendo. Está riquísimo. Sí, sí, sí. Y si lo acompañamos con... Es que no hay nadie que ahora mismo se dedica a mantenerlo en el frigorífico. Pues que lo metas en el frigorífico, que lo mantenga un par de horas y luego que lo coges una copa de vino, de verdad es que cambia el vino. No, es que tenga el vino, el paladar lo coge más porque ya está un poco más fresco, que no está caliente. Y el caliente no es igual. Como que no es igual. Bueno, ya de entrada recomendamos, ¿qué temperatura, Juan? O sea, eso puede ver de alrededor de los 20 grados o que no tenga mucho. ¿20 grados de temperatura para conservar el vino? Eso no es mucho, más fresquito todavía mejor. No, 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 y más fresco. De 20 para abajo. De 20 para abajo. ¿Podemos llegar incluso hasta 7, 8 grados o sería mucho? Sí, de 10 a 15 grados es lo más habitual. Luego después ya me voy, digo, de 10 a 20 porque ahí ya, bueno, y que es igual. Lo que tienes es que busco una frescura y ya está. Y no hace falta que lo ponga tan poco, ningún pasado tampoco, sino simplemente que le quite el calor que tiene y entonces se bebe. Pero que se bebe, pero estupendamente, que yo lo bebo así. Cuanto menos bebe uno, más se puede. No, no, es que si fresco lo beben, va. O sea, que es lo que nos pasa, esto. Y viene acompañado mejor. Si lo acompañamos con... Y si le acompañamos un arco... Y viene acompañado mucho. Y viene acompañadito. El vino fino varía con todo, ¿no? No, no, todo lo que venga bien va para dentro. Eso no hay... Y demás, que cualquier... Como pica esta pita y vaya eso, te le perdí lo que quieras y no te pasa nada. Tienes que ir a abusar mucho para que te puedas... El vino no es gorda. ¿Y eso qué dicen? No es gorda. Pero que no es gorda. Es gorda el que se lo toma. Lo que no quiero es que se lo tome. Bueno, hemos comenzado... ¿De qué manera hemos comenzado esta entrevista? Vamos a hablar de la cooperativa. Francisco, es una cooperativa que se encuentra en Moriles. Una localidad que, bueno, que su cultura, sin duda alguna, es el vino. Sí, eso desde siempre ha sido así, claro. El vino ha sido su principal... Fuente de ingreso, claro. Y... Vamos, la cooperativa esta lleva desde muchísimos años. Bueno, esta es la más antigua de Moriles y la que más fama ha tenido siempre para allá. ¿Quién conforma esta cooperativa? Esta conforma, pues, poquitos socios, porque hay otras y el pueblo está dividido entre una y otra y esta se compone de unos 60 socios alrededor de eso, más o menos. Pero al final es este, el oro líquido de Moriles. Este es por lo que se trabaja ahí, por lo que siempre se pelea por la calidad y por, vamos, eso está como principal objetivo siempre. Bueno, este año habéis presentado alguna novedad que otra, Juan, en la cata del vino, ¿no? Sí, en la cata del vino hemos empezado a introducir un vino un poco más inferior, ¿no? Y entonces ya jugamos con dos, el que quiera más calidad de vino, pues, lo tiene que hacer. Este tiene menos reducción y a la vez, pues, consumen más. Lo ponen tranquilos y se ve mucho. Porque a la gente joven, estupendo. Está más enfocado, ¿no? Ahora, ya nosotros, la edad numestral, vamos a buscar acá. Fuerte. Seguro. Ahora ya está el cuerpo curtido. No, no, que ya estamos aclimatados a él y vamos ya buscando ese vino porque sabemos hasta dónde podemos llegar a beber. Ya llegamos a un sitio ya que vemos que ya no es, ya está, ya no quiero más. Con ese sí, con ese tiene un grado menos, un grado y pico menos y parece que no, pero se nota, claro, se nota. Lo habéis presentado en la cata este año. Sí. Se llama Armonía, ¿no? Es un, en principio, el nombre que… En principio, ahora mismo, él ha puesto eso, pero que buscando ya ver qué nombre le vamos a coger… Por distinguirlo un poco del otro. Por cambiarlo. ¿Y qué más caldos produce la cooperativa? De caldos… De vinos. De vinos, nada más que son los tipos. Lo que tenemos aquí. De vinos, este tipo. Y buenos vinos, todo se ha dicho. El mejor vino, ¿no? Es que nosotros llevamos, trabajando esto, llevamos… Toda la vida. No, no, no. Nosotros, el equipo que tenemos ahora mismo, la directiva que tiene hoy, pues cumplimos ahora mismo cuatro años. Y en esos cuatro años ya hemos empezado a hacer ya, a reformar a todas distintas. Ya tenemos, ya hemos lanzado la calle, ya hemos… Ya hemos embasado y todo eso. Esperamos a embasar con su embolgadora. Pero la cooperativa parte de años antes, ¿no? Sí, estaba… Sí, era de molino, antiguamente era molino y ya eso se perdió y se quedó de viña. De vino, pero no embasaba. Pero no embasaba. Pero no embasaba. No embasaba. Pero ya lo que venía… No te cambia. Porque ya quieres el que sea más bueno o más malo, pero quieres a qué. Bueno, que habéis hecho nada más que comenzar a… Sí, sí, llevando otro año. …a promocionar vuestros caldos. Hasta el momento, el balance es muy positivo, ¿no, Francisco? De momento, sí. De momento estamos bastante satisfechos con todos los resultados y eso… Aquí se trataba de lanzarse un poco a la calle porque estaba pensado más que todo para vender al pueblo mayor a bodeguero. El bodeguero venía, se lo llevaba a granel, ¿cómo se llama? Y… Otros se colgaban la medalla. Exactamente. Y otros se colgaban la medalla de que era suyo el vino y el vino en realidad es nuestro. Queríamos explotarlo un poco nosotros también, es lo que se trataba. A la vuelta de la esquina está la vendimia. Este año, ¿cómo se presenta en Cooperativa San Jerónimo? Ahora mismo, la perspectiva que tenemos es que la producción va a ser mucho más superior porque el año pasado fue un desastre, de luego. Este año ya se ve una media cosecha buena. La UBA se ve que está bien, no tiene enfermedad ninguna. O sea, que todo eso lo estamos viendo. La calor está empezando ahora, el año de atrás, en junio… El año pasado fue un desastre. Todo lo que pillaba, pero ahora mismo ha adquirido mucho desarmiento, ha adquirido la pampana, hasta cubre los rimos y eso le afecta mucho menos al sol. Y la temperatura esta que no es tan alta como otros veranos, ¿eso va a repercutir en la calidad? ¿Mayor calidad, menor calidad? No, no, yo para mí mejor calidad. ¿Mejor calidad con esas temperaturas? Sí, sí, sí. Es decir, eso de pasar los 40… Lo que va a hacer es que la maduración sea más tardía. Es decir, que la campaña comenzará más tarde. Seguramente. Sí, seguramente. Lo normal es que a mitad de agosto ya se empiece a recoger… No, no. El mes de… O sea, de septiembre o por ahí va. Depende del año que sí hay que ver. Si hay mucha uva… Resumiendo, la campaña será de mejor calidad y de cantidad… Oh sí, cantidad superior también. Superior también. Sí, superior. Es decir que… El año ha acompañado, ha llovido bastante más que otros años y todo eso se nota. Es decir, que este año los socios irán de vacaciones, este verano, ¿no? Están ya frotándose las manos. Se la acostumbre. Las vacaciones son en el tiempo de la vendimia, así que poco... Bueno, pues se trataba de conocer un poquito Cooperativa San Jerónimo, con esta elaboración de vinos tan excelentes y tan estupendos que hacen durante todo el año, de esta campaña que está a la Vuelta a la Esquina y también de dar a difundir un poquito que también el vino hay que consumirlo en verano. Esos consejos que hemos dado... Cuando lo pongan fresco está muy bueno. Y a cualquier hora, cuando vaya picando. Porque el vino ha acompañado... A partir de mediodía el vino es recomendable. Y una copita la recomiendo a los médicos. Es decir, que no estamos diciendo nada extraño, que pueden ustedes acompañar o incluir en su dieta diaria una copita de vino que es un antioxidante excelente. Lo recomiendo a los médicos. Hay algunos médicos que lo recomiendan. Bien, pues ¿dónde podemos adquirir el vino San Jerónimo, de la Cooperativa San Jerónimo? Hombre, mayormente ahora mismo es donde en Moriles... En la propia cooperativa. Luego tenemos ya un muchacho que está dando... Que todos los días va a distintos pueblos. Correteando en los... Veramente va por los bares. Sí, tanto en bares como en supermercados. Se puede también adquirir. Es cuestión de buscarlo y encontrarlo. Bueno, pues nada. Que desde aquí os agradecemos que hayáis estado aquí con nosotros hace ratito. Y que disfrutéis de este caldo maravilloso que elaboráis, que producís e invitamos a todas las personas que nos ven que acompañen este verano 2018 con una buena copa de vino de la Cooperativa San Jerónimo. ¿Alguna cosita más? No, no, nada. Yo lo que nos digo es que sepan todo el mundo que sepa una copa de vino que el vino va sano, que no tiene química ninguna. Que va completamente sano. Tal cual se elabora, tal cual se... No, 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 no. Natural. Francisco Fernández, ¿alguna cosita más? Pues nada, que se tomen el vino con calma y que lo disfruten, ya está. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a brindar virtualmente con una copita de la Cooperativa San Jerónimo. A la vuelta regresamos y tenemos más cosas. Como siempre, les seguimos invitando a que nos acompañen. Gracias. 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 Gracias.